Hola amigos, hoy me gustaría mostraros unas cuatro navajas, son cuatro navajas artesanas de un buen amigo artesano que se llama José Manuel Álvarez Falcón, al final del vídeo ya daré unas reseñas tanto de su blog como de su canal de Youtube y unos enlaces más que voy a poner a un post que voy a hacer en el foro Armas Blancas también por si queréis saber algo más de ellas y nada pues decir que este hombre además de ser un buen amigo mío, un buen amigo que no conozco en persona pero que a base de la relación que hemos empezado a raíz de que me hace estas navajas, decir que es un hombre agradable de tratar muy buena persona con mucha calidad personal y decir que sus piezas las cuida muy bien en los detalles y todo ahora os las enseñaré y nada, decir eso que es una grandísima persona, que si queréis haceros con unas piezas de él pues también os dejaré un enlace a su blog pues para que podáis contactar con él si queréis, decir que su lista es larga, si queréis haceros con una pieza de él pues vais a tener que esperar bastante tiempo ya que tiene muchos pedidos, también decir que José no se dedica de una forma profesional a esto de las navajas sino que es un hobby para él y las navajas, como le da mucho mimo a la hora de realizar las navajas, separa mucho los detalles pues llevan su tiempo, él no tiene prisa en terminar sus navajas porque ya digo, no se dedica de una forma profesional a esto no vive de esto, entonces pues él se nota mucho en sus navajas, el mimo que pone en los detalles de sus piezas y nada, pues ya sabéis, si queréis haceros con una pieza de él pues vais a tener que esperar y decir que tiene su evolución, si vemos sus primeras navajas y las últimas que está haciendo ahora que ya digo, voy a poner un enlace a su canal de Youtube, pues es impresionante la evolución que ha tenido este hombre para mí, ahora que tengo sus piezas en la mano y ya en fotos, pero ahora que ya sabéis que en la mano pues todo en persona, en directo es todo mucho más mejor que en fotos y la verdad es que son unas navajas que a mí me han impresionado, decir que para mí es uno de los mejores artesanos de la cuchillería española esto es una opinión mía personal, pero solo hace falta tener una de sus piezas en la mano para saber lo buen artesano que es este hombre y la gran evolución que ha tenido y sus últimas piezas que está colgando ahora en su canal de Youtube que son con las hojas acabadas en burt y con también, son una hoja burt y pulido a espejo y sus mangos que son muy característicos, son las últimas piezas para mí ahora mismo son impresionantes son de una belleza extraordinaria también decir que José nunca hace dos navajas iguales o sea que si nunca os encontraréis con dos navajas de José iguales pueden ser parecidas, pero nunca van a ser iguales y nada, pues esta me las hizo en diferentes épocas, en diferentes meses no me las mandó todas hasta que las tuvo todas terminadas y nada, ahora las tengo aquí en Bristol y nada, os voy enseñando una por una para que las podáis ver, voy a apartar aquí estas voy a empezar por esta que fue la primera navaja que me hizo como veis una funda de cuero muy bien terminada con unos refuerzos impresionantes decir que no, José no hace las fundas es de un amigo suyo que trabaja el cuero que no lo dije antes, José es de Cazalla de un pueblo del norte de la provincia de Sevilla pues su amigo que hace las fundas para su navaja también es de allí, de Cazalla como digo, del norte de la provincia de Sevilla y se llama Antonio Sevilla también que trabaja muy bien el cuero ya digo que voy a hacer un post en el foro Armas Blancas y de allí dejo algunos trabajos suyos también de Antonio Sevilla y nada, pues como podéis ver, pues es una funda diferente no se ven muchas fundas de este estilo y decir que tiene, es una funda fuerte yo creo que es una funda para toda la vida con muchos refuerzos por todos los lados es una funda cómoda de llevar que lleva cosidas mis iniciales FS, Francisco Santiago y nada, una funda muy bonita y muy bien trabajada con los remaches todos, como veis protegidos para que no rayen la navaja y nada, una funda muy buena están hechas a, no ves, no se mueve ni un poquito están hechas a medida para cada navaja ajustadas para cada navaja aunque veáis que son iguales pues están hechas ajustadas para cada navaja y nada, vamos a pasar a la primera navaja pues nada, esta es la primera navaja el cabo está hecho de lo que es esta, la madera esta es nogal y luego tiene tiene lo que es la madera negra es ébano y luego lo que veis, la madera amarilla pues es satín una lleva unos el tipo de seguro pues es un seguro parecido al de la Sopinel no es exactamente igual este es mucho más más fuerte que el de la Sopinel es un la lleva doble doble virola y como veis se acciona igual que la Sopinel pues ya veis todo muy bien ajustado no tiene holguras de de ninguna clase y y funciona perfectamente ya digo es más fuerte que el de la Sopinel porque es lo que es la virola pues es más gorda que el de la Sopinel tengo unas tengo toda la serie de Sopinel desde la 12 hasta la hasta la 3 me parece que es y ya digo tuve la Sopinel también en la mano y digo el seguro de estas es muchísimo mejor que el de que el de la Sopinel y el funcionamiento básico es el mismo pero lleva otro sistema de de sujeción de la doble virola y bueno no es exactamente igual y como veis una navaja preciosa con la hoja pulida espejo es acero inox 440C me parece que es sino que me parece no no lo tengo claro le tendría que preguntar a José ahora mismo no me acuerdo cual que tipo de acero es pero bueno es un acero inox pues de pulido espejo con el A que no es por por él es por el nombre es por su mujer este el punzon el punzonado que lleva la hoja es por por su mujer y nada lleva un uñero aquí para abrir la lo que es la navaja ya veréis que tanto esta como las otras el corte el corte de las navajas de José es un corte que corta como el demonio ya veis es es alucinante como cortan estas estas navajas cortan tanto porque además de la hoja estar pulida espejo pues lo que es el filo el bisel del filo pues está también pulido a espejo es una ya digo es una cosa impresionante como cortan estas navajas la forma de la hoja pues es una forma que les da a José algunas de sus de sus navajas muy una como dice una forma de hoja muy campera y lleva un un trabajo a lima en el lomo muy bonito no sé si podéis verlo pues es un un trabajo con lima hecho a mano con una lima y tanto también el salomónico no es un salomónico completo es solo en la parte de arriba de lo que es el seguro pues es también hecho a lima pues está muy muy bien hecho pues la pirola está pulida también pues un trabajo muy 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 bonito y quería pararme un poquito en el mango porque como veis lleva un repicado aquí en lo que es el mango en el en el nogal pues decir que este repicado pues José lo hace a mano con una herramienta manual que tiene él y que puede tardar horas en en hacer el repicado este de de sus navajas se tiene como dice él después de de hacer el repicado de una de sus navajas pues acaba con calambres la mano ya que José no está muy bien de salud pues pues nada decir que puede tardar horas en hacer este repicado un repicado que está perfectamente hecho todas las líneas paralelas es impresionante que esté hecho a mano y con unos pequeños hendiduras aquí en el en el mango también porque hacen de adorno y lleva aquí una pequeña muesca esta es muy pequeña para como dactilera en esta navaja pero ya veréis en las siguientes pues la dactilera pues es más grande y sirve para hacer agarres en más más controlados para trabajar mejor y nada pues esta es la la primera navaja preciosa la primera navaja que me hizo ya digo tiene unos ajustes impresionantes los acabados son la lo que son las diferentes maderas nos aprecia parece todo parece todo como si fuera un bloque de madera no se aprecia ni una grieta ni nada entre las diferentes maderas está todo perfectamente ajustado bien pulido pues nada esto sería lo que es la primera de ellas ya veis una navaja preciosa estoy contentísimo con esta navaja ya digo corta como como el demonio muy agradable la mano con el repicado que tiene y nada y vamos a pasar a lo que es la la segunda la segunda navaja como eso bueno primero voy a dar las medidas de esta que no las di se me olvidaba pues las medidas son las siguientes pues tiene un largo total de unos 21,5 centímetros de mango pues tiene 12,5 y de de filo pues tiene unos 9 centímetros y las hojas de todas las navajas pues son de 2,5 milímetros como veis unas navajas un gruesor más que que aceptable para una navaja el peso no llega a 100 gramos el de ninguna pese al tamaño que tienen por los materiales con los que están hechos pues son unas navajas muy muy ligeras de llevar en el bolsillo prácticamente ni se notan pues esta sería lo que es la primera pues y pasaría a la segunda como veis la funda es igual que la anterior pero ya hecha para esta navaja con mis iniciales y y nada de la misma calidad y esta sería lo que es la la segunda navaja un poquito más grande la virola pues es el seguro la doble virola es el mismo tipo de de funcionamiento con un con un trabajo a lima en la virola tipo salomónico no es completo también tiene un trabajo a lima en lo que es el lomo de la hoja como veis la hoja es un poquito diferente de la anterior esta dactilera ya es un poquito más grande y que permite junto con el trabajo a lima del lomo y la dactilera hacer trabajos más más finos el pulido es a espejo un vaciado a mitad de hoja el corte pues como ya dije en la anterior pues yo no sé pero me parece que están al mismo nivel en corte que con una sebenza de Chris Reef y ya veis pues es que es impresionante como cortan estas deben de ser ya digo pueden ser el el fierro más o la navaja más que más corte que tengo en toda mi colección tengo navajas que cuestan 400 euros que no cortan ni la mitad de lo que corta esto pues ya digo porque el pulido el pulido del filo el filo está pulido a espejo y como al igual que la hoja esta también lleva un hierro aquí como veis y nada el funcionamiento los ajustes son perfectos también no veis no tiene ni holguras ni lo que son verticales ni laterales es una pasada como digo también los ajustes entre los diferentes materiales son perfectos también no hay ninguna grieta ni nada y nada pues es del mismo acero el mango pues el mango pues tiene aquí en el final del cabo pues tiene una una pieza de de acero inoxidable pulida como veis muy bonita que queda muy bonita estéticamente y la madera pues es ébano tiene amaranto esto bueno esto esto el amaranto esto es una esto es una arandela de una madera roja tropical no sé muy bien como se llama no sé José si José lo dirá no sé en su vídeo me parece en su canal me parece que dice como se llama y esto es cuerna de venado pulida pulida como veis tiene unas vetas muy muy bonitas muy son da un dibujo muy bonito en el cuerno y lo que digo este arandela pues negra es de ébano esto es satín y esto es el rojo este que es más apagado que este pues es es amaranto y y tiene satín y ébano y la la navaja es muy ergonómica muy 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 cálida a la hora de agarrarla muy muy suave es una navaja muy muy bonita también en cuanto a las medidas esta es un poquito más grande que la otra pues tiene unos 23 centímetros más o menos de de largo de mango pues tiene unos 13 y la hoja pues es de 10 pues de filo tendría pues más o menos 9 centímetros de filo y de un ancho de pala pues el ancho de pala parece que son 3 centímetros si son unos 3 centímetros ya digo es una navaja preciosa también muy ligera no pasa me parece esta ronda los también los 100 gramos 110 gramos por ahí y es una navaja también muy muy bonita pues esta sería lo que es la 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 segunda navaja y si pasamos a a la tercera navaja pues también la funda ya es igual que la otra pero hecha para esta y esta sería lo que es la la tercera la tercera navaja con trabajo a lima tanto en el lomo como veis muy bonito y en la la doble virola con un salomónico la hoja pulida espejo vaciado a media a media hoja el uñero ya es a través de un taladro como veis muy muy original no lleva un uñero como las otras de punzonado este ya es un taladro que le hace muy muy cómodo también a la hora de quitarla el corte también para que lo para que lo veáis pues el corte también es espectacular ya veis que el corte también es igual que las otras espectacular mira lo que es capaz lo que es capaz de hacer sin ningún problema y nada pues eso también una hoja un poquito diferente que las anteriores con su dactilera para agarres más controlados a la hora de andar con ella pues pues el material del mango es como veis diferente ningún mango es igual uno al otro tanto en forma como en como con materiales y bueno pues es los materiales del mango pues esta la parte lo que es la parte más más que se ve más pues es cuerna de venado también perlada no está pulida como la otra lo que hace que tenga un agarre muy tiene muy muy buen grip a la hora de empuñarla pero un grip suave agarra muy bien pero muy cómodo en la mano no molesta nada apretamos la S y no molesta nada agarra muy muy bien y las otras maderas pues pues sería pues tenemos amaranto satín y y padur estas maderas más claras serían padur y luego satín y amaranto y pues nada también una navaja que no pasa de al igual que la otra son unos 110 más o menos 110 gramos con la funda pues un poquito más y ya digo es otra navaja es por trabajar espectacular con unos ajustes impresionantes y en cuanto a sus medidas pues esta ya tiene unas medidas parecidas a la otra pues es si 23 centímetros de hoja es un poquito más larga que la otra bueno más o menos son igual y 23 centímetros lo que digo de largo total unos 13 centímetros de mango y unos 10 de hoja con unos 9 centímetros de de filo útil y nada otra pedazo de de navaja también y si ya pasamos a lo que es la última como veis esta ya tiene una funda diferente ya lo que se viste a toda la la navaja no se ve es diferente también la la trabilla muy como digo está muy muy bien hecha mis iniciales aquí arriba cosidas los acabados son también espectaculares todos los remaches están por dentro están cubiertos para no rayar la navaja y como veis esta es una navaja muy muy colorida es un poquito más pequeña que las otras el uñero pues es de taladro como el anterior y decir que la apertura de esta navaja pues es mucho más suave porque tiene dos piezas de latón que hacen de arandela lo que hace que que la que la navaja se abra mucho más suave que la anterior o que las anteriores y los ajustes pues espectaculares no tiene ningún tipo de ajustes ni verticales ni laterales el trabajo a lima de la doble virola pues es completo es un salomónico completo también como las anteriores un trabajo a lima a mano del lomo de la hoja decir que que esta hoja pues está teniendo mucho éxito ahora mismo en las navajas de José es una hoja a la que le llama falconiana y que tiene mucho mucho éxito el vaciado el pulido porque como veis ya es espejo el vaciado está un poquito por encima de la mitad lleva una dactilera esta dactilera pues lleva un trabajo a lima aquí que también la hacen pues mucho más mucho más segura a la hora de de hacer trabajos más controlados y el mango es muy ergonómico esta forma pues impide que la mano se te escape hacia atrás también a ver las otras también te lo impiden ya que son más más anchas en la parte trasera de lo que es el cabo pero esta es mucho más ergonómica en la mano mucho más esa como digo la hoja es muy muy bonita a mi manera de ver pues es muy muy bonita una hoja que ya digo que está teniendo mucho éxito en las navajas de José ahora mismo las está haciendo pues esta parte como ya no las sería espejo sería en bruto y están quedando pues unas navajas preciosas el grosor es igual que todas las otras 2.5 milímetros y en cuanto a los materiales de de lo que es el cabo pues lleva pues lleva una esto sería una arandela de encina centenaria un árbol que cayó por allí por la zona de él una encina que tenía más de 300 años pues la tiró el viento y él aprovechó la madera para también para hacer sus navajas pues una tiene unas vetas preciosas pues ya digo es una encina de más de 300 años pues sería esta arandela tendría una arandela en búfalo en cuerno de búfalo con incrustaciones perdón en en alpaaca tipo salomónico esta pues sería madera de encina también y pues esto es ébano esto sería ébano esta madera negra pues esta más clara oliva ébano una madera tropical roja que no sé cómo se llama José en el vídeo José pues lo lo dirá y esto es ébano olivo y y y encina y terminado también con con el final del cabo también con encina te digo es una madera esta encina es una madera que tiene una veta muy 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 bonita y nada en cuanto al corte pues como todas las otras espectacular ésta incluso yo creo que ésta incluso corta muchísimo más que las otras tiene una suavidad a la hora de cortar que es es impresionante ya digo yo creo que son las navajas los cierros entre cuchillos y y navajas que tengo las navajas que más que más cortan ya digo es que José separa mucho en los detalles de lo que son sus navajas y ya digo que que estas estas navajas cortan como el demonio pues eso nada pues aquí os voy a a dejar lo que son las las cuatro navajitas para que las veáis para que veáis también la diferencia entre sus diferentes formas que veáis que no que ninguna navaja es igual son todas diferentes ya digo no vais a encontrar ninguna navaja de José una igual que otra todas son muy muy bellas muy espectaculares que llevan mucho trabajo José como no me canso de repetir se para mucho en lo que son los detalles de de sus navajas porque le ya digo no se dedica de una forma profesional a ello es un hobby como él dice y le gusta es un hombre muy perfeccionista y le gusta terminar sus piezas que estén terminadas todas perfectas si no 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 las vende o no no ya digo si no 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 les da salida y entonces hasta que le ve el que están perfectas pues no 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 las quita de su taller pues nada pues aquí tenéis unas cuatro navajas espectaculares de José de José Manuel Álvarez Falcón en el foro armas blancas pues esta tiene el nick de Camperode es un compañero del foro de armas blancas y ya digo pues si queréis una de sus navajas pues vais a tener que esperar bastante tiempo ya que tiene una lista muy larga de de pedidos y y nada pues eh aquí os dejo estas estas preciosas estas preciosidades de de navajas estas joyas y espero tener ir presentando más porque ya digo es que este hombre me encanta como hace como hace sus navajas me encantan la los materiales que utiliza que son de primera calidad como los trabaja como hace los acabados de de las navajas y y nada pues aquí os dejo eh antes de nada de agradecerle a José que me haya hecho estas estas joyas y y nada os voy a dejar al final del vídeo pues unos enlaces para que si queréis ver tanto eh otras navajas de José que son espectaculares hay algunas que son muchísimo mejor aunque estas y y nada pues os voy a dejar esos enlaces y y si queréis verlo pues nada y